12.37 en Barranquilla, una bebé de 14 meses, se debata entre la vida y la muerte luego de resultar herida en un ataque criminal en el que murió su madre. Margarita Ariza, ¿cómo evoluciona la pequeña? ¿Qué ha dicho las autoridades, las investigaciones? ¿Cómo están los móviles del atentado? Mónica y televidentes, la niña se encuentra estable pero bajo pronóstico muy reservado, es lo que han dicho los médicos del hospital Adelita de Chiar, donde es atendida la unidad de cuidados intensivos. Según las autoridades, este tema estaría relacionado con retaliaciones, ya que tanto el padre de la mujer asesinada como su expareja tienen detención domiciliaria por tráfico de estupefacientes. En esta unidad de cuidados intensivos neonatal, lucha por su vida la bebé de año y dos meses de nacida, que resultó herida con tres impactos de bala durante un ataque criminal. Ingresó a cirugía para hacerle una revisión de todo el compromiso que tenía. En el momento está en la unidad de cuidados intensivos pediátricos con un pronóstico reservado. La niña se encontraba en brazos de su madre, de 19 años, quien murió durante el ataque, cometido según testigos por dos hombres que llegaron hasta su casa en el barrio Los Olivos, suroccidente de Barranquilla, y desde la reja dispararon contra la mujer que se encontraba sentada en el antejardín. Eso es desgraciado, no tienen que ver si hay pelados pequeños, no... Yo lo único que quiero es que ellos paguen, que cojan, lo cojan. Un niño de 12 años, tío de la bebé, se salvó por su rápida reacción. En la pared de la vivienda quedó el orificio de la bala que le dispararon los criminales. A una venganza atribuye la policía el atentado. Allí hay una persona de avanzada que purga como prisión domiciliaria por el delito de porte ilegal de armas de fuego, por el delito de extorsión y tráfico de estupefacientes. Todo indica que unos individuos llegan a ultimar a esta persona. Otra hipótesis de las autoridades es que el ataque también hubiera sido dirigido contra la mujer y su hija por retaliaciones contra su expareja, que presenta anotaciones por tráfico de estupefacientes. La Fiscalía habilitó un número de teléfono celular, el 310-432-0029, para que las personas que quieran entregar información puedan hacerlo bajo completa reserva. Se recuerda que hay 5 millones de pesos de recompensa. Desde Barranquilla, Margarita Ariza, Noticias Caracol.